DRAGON BOLUDOS ULTRA INSTINTO Realmente les agradezco mucho Pero no, lamentablemente esta figura no me la voy a poder quedar yo Ven, acá ven Es un producto BAMPRESTO Original, vino todo 100% original Sellado, increíble el trato En tiempo y forma también Pero como iba a decir Esta figura lamentablemente no me la voy a poder quedar yo Sino que la voy a sortear Para ustedes A través de mis redes sociales Básicamente ustedes ya saben como es la cosa Tienen que cumplir algunos requisitos Si es que quieren ganarse Esta figura de Goku ULTRA INSTINTO 100% original Encaja Los requisitos son muy fáciles Serían estar suscritos a mi canal de Youtube Seguir a Figuras Capsule Cork En su página de Facebook Todo va a estar en la descripción del video Y también cumplir ciertos requisitos Que van a estar en mis redes sociales Básicamente ahí va a estar todo Si ustedes tienen página de Facebook Pueden participar por ahí Si tienen cuenta de Twitter por ahí Y si tienen Instagram también Y si tienen los tres Cumplan los requisitos En mis tres redes sociales Que van a tener triple chance Para ganarse esa hermosa figura También les cuento Que si le hablan a Figuras Capsule Corp De parte mía Llevándose dos o más productos Del mismo catálogo Tienen envío 100% gratis Así que es un detalle Digan que vienen de parte del Sony Y si compran dos o más figuras Tienen envío 100% gratis Como dije 100% original Todos los productos De calidad De marcas Buenísimas Como lo es Van Presto Y también Traen cualquier figura A pedido Por páginas de afuera Ebay Amazon Ustedes hablen con ellos Que el trato Es inmejorable Y tienen los mejores Precios Realmente Vuelvo a mostrar Esta hermosísima figura Miren lo que es Miren lo que es Me da pena No poder quedármela yo Acá está la cajita Para que puedan ver No sé si se llega a notar Al detalle Pero bueno Básicamente Suscríbanse a mi canal Denle like A su página De Facebook Y sigan los pasos Correspondientes Que van a estar En mis redes sociales No quiero aburrirlos más Mucha suerte a todos Vienen tiempo Hasta el 9 de diciembre Va a ser Un mes Que tienen Para poder ganarse Esa increíble figura De Goku Ultra Instinto Y vuelvo a repetir Por las dudas Si cumplen los requisitos En todas mis redes sociales Tienen triple chance De ganar Así que nada Dragon Boludos Me despido Y ahora si Vamos con la reacción Al ending Número 9 De Dragon Ball Super En español latino Acompáñenme Bueno Ahí empieza El ending Empezó bien Me gusta Buena voz Buena voz Tan solo Se asomaba De pedir Estabas tan feliz O ibas a llorar Me suena conocida La voz Guau Realmente Ey De verdad Nada para criticarle A este ending A este ending Me gustó La voz Hermosa A mi me gustó Muchísimo Me suena conocida Como si lo hubiera visto En algún video Como algún cover No sé por qué No sé si les pasó Lo mismo Si conocen Al que canta Este ending Por favor Pónganme en los comentarios Realmente me gustó Muchísimo Nada para criticarle Había una consistencia Bien lograda En la letra Como dije La voz impecable No desafina Como si lo han hecho Algunos endings Y los dos openings De Dragon Ball Super En español latino Sobre todo El último La letra también está bien Como dije La mezcla Realmente Me gustó muchísimo Le voy a poner un 10 de 10 Cosa que no hago Muy seguido Pero realmente No tengo nada Para criticarle Me gustó Y para mi Tiene que parecerse A la japonesa Así que Para mi También se parece Eso es un plus Como dije Le pongo Nota 10 de 10 A este ending Número 9 De Dragon Ball Super En español latino Pero a ustedes ¿Qué les pareció Haruka En español latino? Pónganlo En los comentarios Y si les gustó Esta reacción Del día de hoy Por favor Denle like A este video Cualquier duda O pregunta Comenten Compártanlo Síganme en mis redes sociales Que están En la descripción Del video Y si pueden Suscríbanse Ah Y mucha suerte A todos En el sorteo Saludos Gracias por ver el video Que están Y Síganme en mis redes sociales ¡A la descripción! ¡Vamos! Lástima Más 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 Más